El cuerpo de una mujer fue arrastrado por la corriente del río Pesquería. Un nuevo protocolo se presentó para atender los casos de violencia de género en el Estado. A dos semanas de trasplante de corazón, evoluciona favorablemente el joven de 19 años. Bienvenido a Imagen Noticias Monterrey, tercera emisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Monterrey. Soy Claudio Valle y todos los días en Tiempo Récord le estaré brindando un recuento de la mejor información. Y por cierto, pues lamentablemente los hechos violentos no dejan de presentarse en la entidad. Y en esta noche se registró uno, del cual por cierto Ángel Medellín, tú no tienes más información. Te escuchamos, adelante. Gracias Claudia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien lo comentas. Hechos violentos cimbraron esta tarde la incertidumbre entre habitantes del municipio de Aramberri, Nuevo León. Precisamente en el ejido, la escondida. Y es que se escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que causó alarma entre los habitantes de este municipio. Rápidamente ellos alertaron a las autoridades, quienes se trasladaron de inmediato a una unidad de transporte que se encontraba abandonada. Una central camionera abandonada, precisamente en el ejido, la escondida. Al momento en el que llegan las autoridades, bueno, pues los pistoleros huyen rápidamente de este lugar. En la fachada del lugar se encontraban al menos 70 detonaciones en este punto. Y en el lugar también se encontraron 60, entre 60 y 70 casquillos percutidos de arma larga. Te puedo informar que, bueno, pues no se reportaron personas lesionadas por fortuna. Sin embargo, bueno, pues ahí la alarma entre los vecinos de esta comunidad. Comunidad La Escondida en Aramberri, Nuevo León. Claudia, mi reporte. Muy bien, estaremos al pendiente del avance en las investigaciones, a ver qué descubren las autoridades. Gracias, Ángel Medellín. Buenas noches. Buenas noches. Y al menos 40 migrantes de diferentes nacionalidades fueron rescatados de un domicilio en la colonia Provilión, municipio de Escobedo, donde permanecieron varios días en malas condiciones, esperando que se cumpliera la promesa de llevarlos a Estados Unidos. El rescate fue efectuado por elementos de la policía municipal, quienes proporcionaron atención médica a los migrantes antes de trasladarlos a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Se supo que este rescate se derivó de la captura de un presunto delincuente realizado un día antes. Esto llevó a las autoridades a descubrir el domicilio donde se encontraban retenidos estos migrantes. Y una mujer que fue arrastrada por la corriente del río Pesquería fue encontrada sin vida. El grupo de búsqueda de protección civil Escobedo, acompañados por familiares y amigos de la víctima, localizaron el cuerpo a la altura del paso Cucharas. Autoridades municipales dieron a conocer que apoyarán a la familia en lo que se requiera. Circular a exceso de velocidad le costó la vida al conductor de un tráiler en la carretera a Saltillo, en el municipio de Galeana. Presuntamente el trailero perdió el control del volante y terminó chocando en el camellón divisorio de la vía. Este accidente le costó la vida. Personal de protección civil Nuevo León acudieron al sitio para acordonar la zona, mientras están a la espera de que el personal del servicio médico forense llegue a este lugar para trasladar el cuerpo a la morgue y realizarle la autopsia de ley. Un accidente vehicular se registró en la intersección de Morones Prieto y López Mateos, en la colonia 21 de enero, en Guadalupe. La unidad de protección civil de Nuevo León acudió al lugar luego de recibir el reporte de un incidente en el que una camioneta se impactó contra el muro de contención. Las autoridades realizaron rápidamente labores de auxilio para atender al conductor que solamente reportó lesiones mínimas. La Fiscalía General de la República aseguró cerca de 35 mil litros de hidrocarburos que fueron localizados en Pesquería, Nuevo León. A través de las investigaciones del trabajo de inteligencia, se dio con una toma clandestina ubicada en cadereita satélite. Ahí también se localizó una pipa con hidrocarburo, seis tinacos enterrados, en donde se almacenaba aproximadamente un total de 35 mil litros de combustible. También fueron aseguradas nueve mangueras, un manómetro con nueve válvulas y dos bombas de succión con sus aditamentos. También una planta de luz con sus aditamentos. Todo esto para la sustracción y el almacenamiento del hidrocarburo. Un negocio de tarima se incendió en el cruce de la avenida Andrómeda y Mizar, en la colonia Cosmópolis, en el municipio de Apodaca. El área que consumió el comercio fue de 10 por 5 metros, el cual fue sofocado por elementos de protección civil del Estado y bomberos. Tras controlarse el siniestro, los cuerpos de auxilio no reportaron a personas lesionadas. Vamos con otra información, y es que este mediodía, se presentó el protocolo de actuación para atender casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León presentó el protocolo de actuación para atender casos de violencia política contra las mujeres. En dicho documento, la presidenta consejera del órgano electoral, Beatriz Adriana Camacho Carrasco, destacó la inclusión de un dictamen pericial psicológico que si la víctima lo desea, puede ser anexado a un procedimiento especial sancionador. Esto será de gran utilidad para las autoridades competentes en la resolución de casos, brindando una herramienta más para facilitar el acceso. Por su parte, el fiscal especializado en delitos electorales, Gustavo Javier Solís Ruiz, recalcó su compromiso para la erradicación de la violencia de género. Tenemos sentencias que castiguen la violencia de género, la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque va a ser la única manera en la que vamos a poder inhibir y evitar este tipo de... Imagen, Giselle Cantú. Y ya le vamos a conocer aquí en Imagen Noticias Monterrey la participación destacada que tuvo un estudiante en un concurso mundial. De hecho, se hizo en Madrid, en España, y obtuvo el primer lugar en matemáticas. De hecho, Ángel Medellín, ¿tú platicaste con él? Platícanos. Pues, mira, Claudia, bendito Dios, no todos son malas noticias, tenemos muy buenas noticias, y es que oriundo del municipio de Guadalupe, Nuevo León, precisamente en el sector de la colonia Lindavista, este pequeño que podemos observar en las imágenes, puso en alto el nombre de Nuevo León y también el de México en la ciudad de Madrid, en España, ya que ganó el primer lugar internacional de matemáticas. Se trata del pequeño Lucas de la Cruz Alonso, ahora es el campeón internacional de matemáticas. Sus padres, platicamos con sus padres y con él esta tarde, ellos nos comentaban que desde los cuatro años, este menor, bueno, pues, se interesó por los números, por las matemáticas. Es por eso que la madre, bueno, pues, lo observó y empezó a meterlo a diversos cursos, lo que derivó que hoy en día sea el campeón internacional de matemáticas y es de aquí, del estado de Nuevo León. Escuchemos. El primero fue en Querétaro, después un regional, obviamente aquí en Nuevo León, después otro regional, después un nacional en la Ciudad de México, después otro regional y ya después el internacional. Yo ya tengo un poquito, un poquito mucho de experiencia con los números, así que yo diría, bueno, ¿por qué no ampliar ese conocimiento al siguiente nivel, combinarlo con la física y ser un físico matemático? Gracias por todo el apoyo que me dan y que, y si necesito alguna ayuda con algo, espero que me puedan ayudar. Ya escuchábamos las palabras de este pequeño, del pequeño Lucas, un orgullo 100% regiomontano que puso en alto nivel de, no solamente de Nuevo León, sino de todo México en el mundo. Claudia, más detalles de esta historia en próximos espacios informativos. Claro que sí, el reconocimiento para los padres que le vieron el talento y dijeron, órale, mijito, vamos a meterte a cursos, a clases, a explotar esas habilidades y también gracias a las personas que lo han apoyado para llegar tan lejos y participar en este concurso donde se trajo el primer lugar en matemáticas. Muchísimas gracias, Ángel. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y después de recibir un corazón el 11 de julio, un joven de 19 años ha presentado una evolución favorable en su salud. Ya salió del área de cuidados intensivos. El trasplante fue calificado como exitoso. Fue realizado en el Hospital de Cardiología Número 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León, donde continúa la atención y la vigilancia del joven. El paciente que recibió la donación de este órgano, que provenía del Estado de Sonora, tenía desde hace cuatro años padecimientos cardíacos e inclusive llegó a sufrir dos paros con necesidad de reanimación. Durante la semana 28 de este año, el Estado de Nuevo León registró 85 casos positivos de COVID-19. Es la cifra más alta para cualquier entidad federativa en esa semana. Según las estadísticas oficiales, en la semana 28 del año en curso, se registraron 465 casos positivos de COVID-19 en todo el país. De los cuales, el 18.28% corresponden a Nuevo León. En total, en lo que va de este 2024, la entidad acumuló 594 casos positivos de COVID-19 en las primeras 28 semanas del año. De estos casos, 193 son hombres y 401 son mujeres. Estamos hablando de que el 67.50% de estos casos en la entidad corresponden a personas del sexo femenino. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que independientemente de la llegada de Tesla o no a Nuevo León, el Hospital General Programado para Santa Catarina se construirá, ya que no está condicionado con la llegada de la Giga Factory. La delegación de Nuevo León informó que el próximo año se iniciará su construcción y tendrá una inversión de 3.500 millones de pesos. Dará servicio a 300.000 derechohabientes, principalmente habitantes de Santa Catarina y de García. Contará con más de 30 especialidades y 260 camas. El municipio de Santa Catarina, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, lanzó un operativo para mejorar la seguridad en las escuelas de la ciudad y prevenir delitos o daños durante el periodo vacacional. Acorde a las autoridades, se aumentará la vigilancia en las escuelas con recorridos permanentes en los 15 sectores de seguridad de la ciudad. El personal de la Policía Municipal estará atento para evitar robos o daños en las escuelas. También informó que antes del inicio del ciclo escolar 2024-2025, se deshiervarán todos los planteles de nivel básico y preparatorias del municipio, como ya se hace en los espacios públicos de la ciudad. Y el municipio de Monterrey continúa con los trabajos de mantenimiento y modernización en el domo acuático en Ciudad Deportiva, mismo que tenía cerca de 20 años sin que se le hicieran arreglos para un mejor espacio. La inversión destinada para esta administración municipal será de 48 millones de pesos, en la que Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, explicó que esta obra era una necesidad que beneficiará a cerca de 4 mil personas. Este domo cuenta con 11 entrenadores en un horario desde las 6 hasta las 21 horas, de lunes a viernes todo el año. Bueno, y hablando de otros temas, mientras algunos ingeniosos se las arreglan para robar un perodáctilo mecánico, valorado en 2 millones de pesos, otros están dispuestos a pagar hasta 5 millones de dólares por los restos óseos de un dinosaurio extinto. Las increíbles contradicciones del mundo de los coleccionistas y de los ladrones te dejarán sorprendido. Conozcan a Vulcan, un dinosaurio de la familia de los apatosaurios extinto hace millones de años que será subastado el 16 de noviembre en Francia. El enorme fósil conserva el 75% de sus 300 huesos originales, mide 20 metros de largo y pesa 20 toneladas. Se trata del ejemplar de dinosaurio más grande jamás puesto a la venta. El precio de salida será de hasta 5 millones de dólares, casi 90 millones de pesos. El tamaño de la pieza hace que no sea una compra para todos. ¿O a poco tú meterías una decoración de 20 toneladas a tu hogar? La muestra de dinosaurio podría terminar en manos de un museo o una fundación que preserve este tipo de reliquias. El contrato de venta estipula que quien sea el propietario deberá permitir el acceso a paleontólogos para estudiarlo y aprender más de él. El ejemplar fue descubierto en Wyoming, Estados Unidos en 2018 durante una excavación financiada por un inversor francés. El esqueleto estará expuesto hasta el 16 de noviembre cuando se realice la subasta en el invernadero del Castillo d'Ampierre a las afueras de París y donde alguna vez vivieron Luis XIII, Luis XIV y Luis XV. Y por cierto, ¿de qué murió Vulcan? Pues pudo haber muerto por la mordida de otro dinosaurio. ¿Tal vez un tiranosaurio? O al menos eso creen los científicos, pues cuando empezaron a estudiar el fósil encontraron una protuberancia en su cola. Pero olviden eso, que ya fue hace 150 millones de años. Para Imagen, con información de Juan Ruiz de Chávez. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo le deseamos que tenga una excelente noche. Yo soy Claudio Valle. Mañana viernes lo esperamos después del noticiero de Ciro Gómez Leiva. Hasta mañana.